3 y media tazas de nueces enteras, 311 gramos de cuadritos de caramelos suaves, media taza de crema para batir y una masa para pie, de las que ya venden listas para hornear. Trabajar con masas previamente elaboradas te ahorran tiempo, dinero y desastre en la cocina. Si por alguna razón amigos no encuentran la masa preparada en el lugar donde viven, no hay ningún problema. En YouTube siempre encontrarán cientos de videos donde se les muestra cómo elaborar una masa para pie de principio a fin. Como pueden ver amigos estoy utilizando un plato de tarta desmoldable ya previamente engrasado, en el cual colocaremos nuestra masa de inmediato y haremos este procedimiento. Ya una vez bien acomodada nuestra masa en el molde amigos, removeremos todo el exceso y lo haremos de esta manera, presionando suavemente con nuestras manos sobre toda la orilla del molde. Y eso es todo. Ahora sí amigos directo al horno a 450 grados Fahrenheit por 8 minutos, con dos hojas de aluminio encima las cuales la protegerán de que no se nos queme. Después de esos 8 minutos amigos le van a retirar el aluminio y la van a dejar cocinar por 5 minutos más. Y después de esos 5 minutos amigos se retira de inmediato. Y este será el resultado. Una masa perfectamente cocinada y bien doradita. Por ahora lo que vamos a hacer amigos es derretir nuestros caramelos con nuestra crema para batir tal y como se los muestro. Este procedimiento amigos es de suma importancia hacerlo a fuego bajo. Bajo ninguna circunstancia se les va a ocurrir derretir el caramelo a fuego medio o a fuego alto. Arruinarán su receta por completo. Mantengan la calma y esperen hasta que su caramelo se derrita por completo. Recuerden lo muy importante, a fuego bajo. Una vez bien derretido agregaremos nuestras nueces y revolveremos todo perfectamente. Y de inmediato amigos las vamos a transferir a nuestra tarta. De esta manera. A la hora de agregar el relleno amigos deben de tener bastante cuidado de no quebrar la tarta. Estas masas en particular son demasiado delicadas. Si no se le dan los cuidados debidos a esta masa, esta masa la quiebran en un abrir y cerrar de ojos. Especialmente a la hora de esparcir nuestro relleno amigos. Si se presiona demasiado fuerte la romperán al instante. Es por eso que les pido que tengan bastante cuidado especialmente en este paso. Ya verán que todos esos cuidados amigos valdrán la pena. Se los garantizo. El único secreto aquí amigos es hacer este procedimiento con bastante paciencia. Ya verán que cada mordisco de esta delicia valdrá la pena. Por ahora vamos a comenzar a trabajar en nuestro chocolate ganache. Hacer ganache es la cosa más fácil y más deliciosa del mundo. Únicamente tres ingredientes amigos. Crema para batir, chispas de chocolate semidulces y mantequilla sin sal. El procedimiento no tiene ciencia absoluta. Solo revuelves la crema con el chocolate y lo llevas directamente al microondas por aproximadamente un minuto. Después simplemente lo dejas reposar por un par de minutos y comienzas a batirlo de inmediato. Y ya que el chocolate y la crema estén completamente incorporados. De la misma manera incorporaremos nuestra mantequilla sin sal. Amigos es bastante importante agregar nuestra mantequilla a temperatura ambiente. Y de igual manera es muy importante agregarla hasta que el chocolate esté a temperatura ambiente. Nunca vayan a agregar su mantequilla a un chocolate caliente. Ahora solo batiremos y batiremos hasta alcanzar nuestra consistencia deseada. El ganache lo pueden dejar líquido o como un betún amigos. Todo va a depender de para qué lo vayan a utilizar. Esta es mi consistencia deseada. En sus hogares ustedes deciden su consistencia. Ya listo nuestro chocolate ganache. Lo agregaremos cuidadosamente encima de toda nuestra tarta. De aquí en adelante amigos yo ya les dejo mi tarta mágica en sus manos. Usen su creatividad y decórenla a su antojo. Recuerden que siempre aquí abajito en la descripción del video les dejo mi receta escrita con medidas exactas. Si por alguna razón tienen dudas respecto a los caramelos que utilicé en mi receta amigos. Son estos que están viendo por aquí. Yo los compré en la tienda Walmart. Pero estoy seguro de que los pueden conseguir en cualquier dulcería. No se les olvide suscribirse, darle like, comentar de todo lo que piensan aquí abajito. Compartir el video si fue de su agrado. Y esto ha sido todo por hoy amigos. Muchísimas gracias por sus visitas y hasta la próxima.